Bien, bueno, como Gaby lo anticipaba, esta es una primera reunión. Nosotros estuvimos conversando con el señor Intendente y parte de los colegas secretarios y, bueno, habíamos acordado que queremos organizar el carnaval esta vez, como se viene haciendo ya, que, por cierto, queremos que sea un evento que tenga todo el brillo, que la ocasión lo merece. De manera que decidimos hacer esta reunión pensando en que teníamos que contar con la presencia de aquellas personas que ya conocen el tema, que tienen a su cargo agrupaciones, porque son los protagonistas reales, verdaderos, de todo este evento. Nosotros, desde el Gobierno, vamos a ofrecer todo el apoyo que sea necesario y, bueno, también queremos escuchar cuáles son las inquietudes que ustedes tienen. Sabemos que cuenta con vestuario, porque eso se hace desde hace mucho tiempo, pero, bueno, a ver cuáles son los requerimientos que habría para esta oportunidad. Bien, como lo dijo Gaby, estamos todos los secretarios y, bien, digamos que la Secretaría de Cultura es como la principal promotora de esto, las demás secretarías, por cierto, que también vamos a trabajar en forma mancomunada. Bueno, tenemos que acordar en esta tarde, en esta jornada, la fecha del carnaval es domingo, lunes y martes. Habíamos pensado en fijar como fecha domingo y lunes, dejando el día martes para descansar, porque el día miércoles comienza la actividad escolar ya. Tenemos que acordar el recorrido, también a donde lo vamos a hacer, había diferentes posturas, y, bueno, y ver cuáles son las necesidades más inmediatas para organizar los diferentes grupos. Bueno, no sé, le dejo la palabra al jefe de gabinete. Bueno, muy buenas tardes, gracias por venir. La verdad que, bueno, en primer lugar, enviarle un saludo grande al señor Intendente, que está en otra reunión, me hubiese encantado estar en este momento, pero, bueno, no va a faltar la oportunidad para que nos juntemos. Bueno, como lo había planteado la Secretaria de Cultura y también hizo una muy buena introducción, Gabi, la intención es que podamos participar todos con respecto a las opiniones. Es muy importante escucharlas a ustedes, que tienen experiencia, que les gustaría, cómo se podría hacer. Este gobierno, en nombre del arquitecto Lulecuano Intendente, es una persona muy abierta, abierta al diálogo, es bueno poder escuchar. Y, bueno, queremos que este carnaval, esta fiesta, sea realmente muy, muy buena. Había escuchado por ahí algunas opiniones y es bueno que lo podamos debatir. Y, bueno, que entre todos podamos elegir el mejor lugar, podamos ponernos de acuerdo y, bueno, desde acá, desde el municipio, sin duda que van a tener el apoyo necesario. Sabemos que esto, la organización, tanto de las murgas como de las comparsas, requiere mucho tiempo, requiere algunos gastos. Y, bueno, también por una decisión del señor Intendente, va a haber un apoyo para que, bueno, realmente ustedes puedan contar con los medios necesarios. Yo le voy a invitar a Juan Carlos, que ocupe mi lugar, que él es el que sabe también, tiene experiencia en eso. Hoy forma parte de nuestro gabinete. La tiro a la idea como para que empecemos a debatir. Por allí habíamos conversado nosotros previamente en algunos lugares en donde pensamos que se podría hacer. Y, bueno, después escuchando también a gente con experiencia que había participado, surgía la posibilidad de que se pueda hacer o aquí, por la calle Rivadavia, en Plaza 25 de Mayo, o en Plaza 9 de Julio, y que las murgas y comparsas den una vuelta en toda la plaza, en todo el circuito, que sería mucho más amplio, o aquí en Plaza 9 de Julio, o en calle Colectora, o en la calle Martín Fierro. Bueno, esos eran los lugares en donde nosotros más o menos habíamos pensado que podría realizarse. La tiramos a la idea, sería bueno escuchar, sin duda va a haber distintas opiniones, pero la intención nuestra es que salga la mejor idea y que salga el mejor corso posible. La intención del Intendente es también que sea una fiesta, porque sin duda la vivencia del carnaval, nosotros queremos que sea una fiesta realmente muy importante, sobre todo porque valoramos el esfuerzo, el trabajo, el sacrificio que vienen haciendo ustedes desde hace mucho tiempo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!